¡Aplausos! 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 ¡Sing Juguet, Juguet, Xancu grande, Landing, Buenos años. Molt bé. Molt bé. ¡Hola! Hola, buenas ganas. Hola, buenas ganas. Hola, buenas ganas. Vamos arriba. Vamos arriba. Hay que presionar. ¡Bien! 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 ¡Mira! ¡Claro! ¡Tamil! ¡Cógelo! ¡Venga, Sanjú! ¡Venga, va, que está muy bien, chicos! ¡Está frío! ¡Ven! 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 ¡Ahí! ¡Ven! 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 ¡S versículo! ¡Ya de esto! ¡De sentido como eso! ¿Vale? ¡Ya tenemos! ¡Ya tenemos! ¡Abrío! 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 ¡Hola! ¡Abrinos! ¡Venga, Rouget! ¡Vale, Octavio! ¡Vale, Octavio! ¡Viva, viva! ¡Viva, Octavio! ¡Viva, Octavio! ¡ ¡Baja! ¡Vamos, Arcino! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Viva, Martina! ¡Viva, Cañas! ¡Corre! ¡Vola, Octavis! ¡Uy, a qué paso! ¡Venga! ¡Viva las manos, eh! ¡Pablo, Pablo! ¡Pablo, Pablo! ¡Calla! ¡Venga, Caribú! ¿Qué ha pasado? Cuérdate, Caribú, cuérdate de atrás. Caribú. En medio, estierna, Caribú. Sergi, cañas, enrere. Enrere, enrere, no la banda, enrere. ¡Venga, Roger! ¿Quién lo ha sacado, Caribú? ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Control el tiempo, ¿no? Marcos, igual, grande, Marcos, igual. Juan 14, ¿no? ¡Vamos, Jemí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Víctor Flacío! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Voy! ¡Sete! ¡Mietos! 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 ¡Adrián! ¡Sigue hombre! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mietos! ¡Boy no real! ¡Mietos! ¡No! ¡¡Mietos! ¡Mietos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Arita! ¡Arita!